Si quieres bailar mi son Ven pa'ca Ven pa'ca Que al compás este son tú bailarás Gozarás Con las dos puntas bien Gozarás En el baile te dirán El bacán del vacilón Las jovencitas y las viejas Contigo todas bailarán Oye, si quieres gozar mi son Ven pa'ca Ven pa'ca Si quieres gozar Yo te invito Yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, que baila, baila Pero baila, baila, baila Si vos Baila con las puntas bien Que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Eh, que todo el mundo Manda con la lengua Fue la que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, si quieres gozar Si quieres bailar Ven, que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Oye, que no, 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 no Ay, ay, ay Ay, si quieres bailar Yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Eh, que no, 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 no No, 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 no Sigue amaranjando Gracias a Dios Si quieres gozar Eh, eh Yo te invito Si quieres bailar Si quieres gozar Venga amaranjando Que yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Que no, 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 no No, no Bailando Gracias a Dios Si quieres gozar ¿A dónde? Yo te invito Pero me ha invitado 20 veces Si quieres gozar Estoy seco Yo te invito Si quieres gozar Yo te invito Si no, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.